En este país vamos a hablar del fútbol femenino porque Alianza Lima viaja en dos días, me parece, a Ecuador, exactamente a Quito, donde va a disputar la Copa Libertadores y lamentablemente, Horacio, digo lamentablemente, se confirmó que Sandy Orador se pierde la Copa Libertadores por lesión, ¿no? De lo más destacado, de lo más determinante también que tiene este equipo blanqueazul y sobre todo porque es una líder innata también, Sandy Orador. Sí, totalmente. Hoy la Comebol ha confirmado también que los partidos se van a poder a través del Facebook de la Comebol, con lo cual para todos los hinchas de Alianza Lima, los hinchas peruanos que quieran ver el fútbol de Alianza en esta Copa Libertadores a través de la página de la Comebol del Facebook, van a poder acceder a ver justamente todos los partidos de esta Copa Libertadores. Por eso ojalá que algún día la Copa Libertadores femeninas se juegue con localía. Con localía. O sea, que Alianza pueda jugar en Matute, por ejemplo. Imagínate si tiene ese estadio lleno como en la final, en todos los partidos, creo que es un incentivo, ¿no? Sería genial, sería lindo. Sería lindo, ¿no? Ojalá algún día. ¿Cómo se fue la chanta? Poco a poco, poco a poco estamos yendo. Sí, el 15 de segundo grado es la elección de Sandy Orador que conversó con Janet Sosa. Vamos a verlo. ¿Y cómo te sientes tú personalmente al haber sido quien marcó el primer gol en la historia del fútbol femenino más gritado de todos los años? Porque fue el gol más gritado por 30 mil personas que estaban en Matute. Bueno, yo contenta. Siempre conversamos con las chicas de eso. En realidad siempre mi forma de pensar es que no importa quién haga el gol. O sea, lo importante de todo es campeonar. Ahorita me siento con sentimientos encontrados por la elección que estoy atravesando ahorita. Pero feliz, ¿no? Por cómo se dio la situación, por ese bicampeonato que soñábamos, ¿no? Es un ejince de segundo grado, ¿no? Con un poquito del menisco, un poco dañado, ¿no? Pero que con terapia y con descanso, pues me puede ir bien, ¿no? Espero sea dos meses o un mes y medio. Todavía no tengo mucho de eso, ¿no? Depende de las terapias y cómo yo fortalezca también. Nadie me quita lo que he vivido, ¿no? Lo que he vivido ahora último nadie me lo quita y sé que tengo 20 guerreras atrás míos que van a luchar y van a dejar en alto al Perú y en la Libertadores. Así que por eso estoy tranquila y este año queremos regresar, pucha, si Dios quiere, levantando una copa o llegando a una final. Ese es nuestro objetivo. Tengo entendido que son jugadoras de buen pie, juegan bien y entonces vienen a sumar y espero se complementen porque todo esto ha sido muy rápido en que las chicas ya estén aquí, ya viajan mañana, entonces espero que se acoplen rápido las chicas, las colombianas al grupo. El campeonato ya no ha sido como el del año pasado, ya ha habido marcadores ya no tan abundantes y es porque hemos mejorado acá en el fútbol femenino y yo creo que sí llegamos mejor, ¿no? Y yo he venido al estadio desde los ocho años, mi cuñado me traía al estadio y yo siempre en sur, estaba alentando a Alianza, que soy hincha, como digo, siempre desde la barriga. Por eso digo que a mi mamá le tengo que agradecer mucho porque con ella yo he tenido que pararme en un semáforo, limpiar carros, ir a un mercado y levantar unas bolsas con las vecinas para darme un solo y poder a mí me entrenar sin tomar desayunos, sin almorzar. Y pasa el tiempo y lucha si eres perseverante y hoy en día dices gracias Dios, soy bicampeona, logré el objetivo y gracias mamá, gracias a mi familia y a la gente que me apoyó siempre. Ahí están las declas de Sandy Dorador y ellas tres han llegado al equipo de la victoria para reforzarlo de cara a la Copa Libertadores femenina que arranca el próximo 13 de octubre, Horacio, pero Alianza debuta el día 14 frente a Deportivo Lara. Paola García de 29 años, Estefanía Cartagena de 26 años es delantera, Paola García es volante y Joanis Muñoz, defensora de 33 años, las tres son colombianas, hoy hicieron fútbol. Así es, y con pasado en torneos internacionales y en buenas competencias en el fútbol colombiano, a ver cómo pueden sumarse lo antes posible a la idea, al estilo y todo lo demás que tiene el equipo de Alianza Lima para esta Copa Libertadores. ¡Gracias!